¡Holi! Escúchame, qué fuerte ¡Holi! ¿Qué pasa, hijas? Eh, que muy fuerte lo que va a suceder ahora mismo Yo estoy flipando, he llegado al primero porque he estado toda la noche sin dormir Que estaba deseando que ocurriera esto y es como Escúchame, es que es la mejor menudita La que más ganas tenéis de volver a ver Acá ha vuelto Sigo en Youtube, Pableces en Mero, no subo muchas cosas Pero suscríbete y nada, niña, que va a haber reencuentro Yo no sé qué puede pasar aquí Siguiente concursante Hola ¡Holi! ¡Oliver! ¡Ya estamos aquí! ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien ¿Qué tal? Estamos esperando a los chicos porque vamos un poco como Con la hora de pegar el culo Estamos encerrados en la habitación y si no hay dinero saca Sí, y esto está siendo encima un vídeo sin evitar O sea, no habrá cortes Aquí, aquí Donde quieras, ¿no? Pues eso, ¿qué? ¡Adelante! Uy, perdona, molesto ¡Excuse me! ¡Ayuda a mi... Meca Va maquilladísimo Es David Meca Yo creo que en este lado hay que ser bueno Adiós, adiós Pero bueno que no estamos acá Escúchame Yo no me veo bien ¡Holi! Oye, tengo el pelo muy largo, eh No estoy rapado, pero me lo pongo a borrar porque... Yo estoy guapo ¿Nos veis cambiados? Yo tengo un grano, pero ¿Nos veis cambiados? Oye, y Albert, ¿sabéis si viene? Porque como ya sabemos que él se fue Abandonó Escuchar, yo quiero que vuelva a la menudita ¡Fue! ¡Eh, que han picado, que han picado! ¡Uy, Albert no, Pablo! ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí las menudita! ¡Tin, tin, tin! El lumbar ¡Ah! ¡Venga, vamos a meterlos bien! Yo me voy a este lado ¡Reúnite, reúnite! ¡Escúchame! ¡Ah, me aquí no se me ve! Que sí se te ve, ¿no? Me he hecho un tanto de la tibelita ¡Ah, yo me he hecho muchos! Eh, estamos aquí después de... Descompárate ¿Estamos aquí después de cuánto tiempo? ¿Vos? ¿Cuántos años? Yo me fui dos años de aquí de vivir ¿Ya? Sí Yo me fui hace dos No, te has ido hace un año y poco He hecho un año en agosto Pues hace un año y medio que las menuditas no se juntan Exactamente Bueno Hemos, siempre hemos coincidido en plan... Sí, sí, sí Siempre hemos estado como tres o dos y dos Pero nunca hemos estado a los cuatro Desde hace mucho tiempo Pero mucho tiempo Por mi culpa que me fui antes Exacto Entonces... Entonces yo continúo Pero no subo en nada Pero sí me he hecho en mi canal de YouTube Estamos aquí un poco apretados ¿Cómo se veis? A ver, es un poquito más allá, por favor Que estoy muy abogado No, porque si no nos hago Las chulitas David me cao Pero que tú no te ves, pero de verdad Es que no me veo ¡Es que no me veo! ¡Uuuuuh! Que se ha puesto vaselina ¡Uuuuuh! ¡HIGHLIGHT! Se ha puesto vaselina aquí Aquí para hacer highlight Yo me he quitado el sexto ya ¿Es verdad? Y me peino con el arroz a un lado He cambiado ¿Qué formal? Ya ¿Estás hecho buena? Bueno, escúchame Vamos a presentarnos Un poco todo A ver, se nos ha ocurrido Vale, muy guay Se nos ha ocurrido Que este vídeo va a ser sin editar Ejá ¿Por qué? Porque Está saliendo a ti por el coño Porque puede salir Sí, no Pero porque puede salir como algo muy guay Porque si lo editamos Igual hay información que puedo ocultar Pero de manera que si lo hacemos sin editar Sí Es todo como más fresco Más natural Como que estáis vosotros En vuestras casas Con nosotros charlando Hay que decir que es el primer reencuentro real Que no es ficticio Que no nos hemos contado No es cuatro, eh A ver, por separado Yo he visto a todos Sí, por separado también, eh Sí, yo te he visto a ti por separado A él también Los tres juntos Pero los cuatro Pero los cuatro Never forever a never Más fuerte Y nada, voy a empezar esto Pues venga, dale ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué iba a hablar? No, es que no tenemos nada preparado A ver, algo muy bueno de las virtuditas Era la espontaneidad Sí O sea, el espontáneo No se la post Espérate un segundo ¿A dónde estás mirando? A su cara A la pantalla A siempre igual Hay que hacer este vídeo Como sin pisarnos también, eh Que si no Se nos va a coplar las frases Sí Edi, habla tú Vale Que como las menuditas Somos muy espontáneas Pues este vídeo Va a ser algo diferente Se me ve Entonces Hemos decidido Que nuestra fortaleidad Es tonta En resumen Bueno, pero a ver No Yo dije antes de venir Chicos, hay que pensar un vídeo No, no un reuniter Hablando Diciendo Pues a ver Diciendo que ¿Cómo nos va la vida Después de las menuditas? Novedades Empezamos por Pablo ¿Cómo cuando se reúnen los de gran hermano? Exacto O los de grupón O los de grupón O los de... Bueno, Pablo, cuéntanos ¿Qué he contado la vida después de menuditas? Tela Mi vida ha tenido mucha vida Es que hemos dejado el más extenso al principio Creo que vamos a empezar por mí Mi vida A ver, ha cambiado y no ha cambiado A ver, me mudé de casa De compañeros de piso Me quedé soltero Tuve un trabajo Y también cambié de trabajo Me di un poco a la vida loca ¿Qué es la vida loca? La vida loca La vida loca Es que hayas dado más por culo Me puso a traer la vida centrada Pero mi vida ha cambiado mucho Tanto la vida ¿Qué diferencia hay entre la vida loca Y la vida central? La vida centrada es trabajo a casa Es casa a trabajo Y la vida loca es salir de trabajo Es que se te va un poco a cabecita Pa, 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 pa Pero no entiendo He conocido mucha gente He conocido mucho mundo Y... Pero no entiendo La vida loca es la centrada No me vas a hacer Déjame mal Hablamos de menores de edad ¡Ahhh! ¡Me lo estás pillando! No me va porque no es mentira No, es que el Jackson Era mayor de edad Hombre, sí, es verdad ¿Y ya está? No, pero mi vida ha cambiado mucho, mucho, mucho Pero me gusta la vida que tengo Ahora Sí ¿Y cómo es loca? Me ha gustado Pero no, ahora estoy bien Es neutra Claro, porque te has quitado esto Y te has peinado Está estable Y ya, sí Tengo una vida estable y todo bien ¿Y dónde vives ahora? No digas el sitio En el centro En el sol En el sol En el sol En la puerta Donde las campanas Sí Ahora, Rafa Senel Vale Pues nada, yo Tuve que dejar minuditas Porque me fui a Barcelona Justo el primero Ah, no, fui yo Sí Yo fui ¡Ahhh! El segundo El segundo En abandonar minuditas Porque me tuve que ir a Barcelona Por Operación Triunfo Como algunos sabréis Algunos no No sé ¡Divate! Y nada Pues también me quedé soltero ¿Pero por qué hiciste? ¿Nos dos a la vez? ¡Uy! ¿Por qué hiciste? Me dejó a él ¡Uy! ¡Hala! Es así Venga Vamos, venga Y nada Pues eso pues Después de OT Pues hice más cosas Estuve de gira Estuve de conciertitos Con Soraya Con Agonei Estuve en tu cara Ahora me suena Ahora estoy en Flashdance He hecho circo He hecho de todo chicos He hecho muchas cosas Ahora te podemos ver en Flashdance Ahora me podéis ver en Flashdance Que estamos de gira por España Y a mí cada sábado por la noche No baila periño Sí, de fiesta Con Lora Ferrer Con Lora Ferrer Una bailarina de éxito Lora 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 Ferrer Bueno va, tú Te toca a ti No, los míos ya lo saben Yo en el canal de YouTube Muchas clases de baile Y fin Es que es muy triste Yo no he hecho nada Ah, y vas al gimnasio No, ya no Ya no He pillado Comándose una magdalena Y salto en las noticias Y he salido en las noticias ¿Pero cuánto te ha tardado? No, ahora ya te he puesto el cuento Que no se puede contar Ah, ok Vale Y sigue enamorado Ah, bueno, eso Y se va a pasar Sí, bueno, no te flipes Ojalá que no hay una boda Y Dalí sigue vivo Está por aquí Está por aquí Dalí Pues nada, yo fui el tercero Que se fue La menudita Porque se quedó Pablo Pero vino la mano Y nada, yo tuve que ir a Barcelona Me fui por trabajo y por amor Entonces Estuve todo el año pasado entero Todo el año en Barcelona Trabajando mucho y tal Y en enero ya me dio como La locura de que Estaba mucho menos Madrid Entonces Tuve la suerte Que estuve con una gira De que venía mucho a Madrid Y los veía siempre a ellos A otros amigos Y es que Era como que me enganchaba Que ya me he ido todo el rato O alguien que te enganchaba Que eras tú Ya lo sé Todo el mundo me decía Aleric 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 era menos real Aleric fue real chicos Bueno, el caso Que al final de verano Como estaba más tiempo pasando aquí Por trabajo y tal Decidí ya venirme ya A final de agosto Y me he vuelto a venir Sí que es verdad que Bajo a la semana Otra vez a Barcelona Una vez Una vez a la semana Pero Nada Lo que no vivimos juntos Estuve viendo en la Latina Sigo trabajando igual Bailarín Y corrafiando Yo en Puerta de Toledo Ah bueno Pero bueno Sí que es verdad que Pues Pero que somos vecinas Ahora Y nos gustaría Que se repitiera Todo como antes Yo Hay momentos en la vida En los que se hincharía Para atrás Y volvería A la época A ver momentos Hombre Yo no lo sé A ver Repita la pregunta Es que me he perdido Que si volverías A ser como antes Era todo Que no A ver ¿Os gustaría volver A vivir la experiencia De vivir todos juntos Y todo eso? Cien por cien Esto me contó En mi episodio de la Latina Pero es que Esto fue Yo no lo sé Ahora se lo piensa Hombre a ver Es que había Una pareja Es diferente No lo mismo Que nosotros somos amigos Yo no lo sé Ya Pero tú has dicho que sí Hombre En cuartos separados ¿No? Cada uno en su cuarto Yo no viviría con mi pareja ¿Por? A ver Sería un poco random Yo no viviría Pero Bueno Si te traes a alguien a casa Que Eso mismo No Yo es que estaba hablando En verdad De la amistad De la amistad Indios y risas Colchones en la calle Jajas por la noche Sacretas de plata Lo justo Yo Sacretas de plata Hola ¿Dónde están las mías? Yo la cambié Yo la descambiamos Ah La descambiamos A ver si volvería En realidad Me lo pasaba bien Hombre yo Vamos Pondría la mano en el fuego O sea Volvería La mano en el fuego Vale Tengo que apuntar las cosas A ver Preguntín chis Preguntín chis De cosas mezclas ¿Cuál es el mejor momento Que recordáis de las menuditas? Uno a uno En plan rollo Cada uno que diga Es que Bueno Que tengo muchos mejores momentos A ver yo tengo que decir Los míos son antes de que se crease el canal Para mí Para mí es en los blogs más míos Y para mí Creo que uno de los días más felices aquí en Madrid Fue el día de las chaquetas plateadas Que nos fuimos al reesteno de canta Y es que fue Y los días de Navidad Yendo a comprar cosas Muy divertidos chicos En el cabine fue ahí Con las chaquetas Todos bajando Como si fuésemos las musicadoras Bueno no es que fue risa La noche vieja Ficticia Yo lo que decía Para mí Saliendo los taxis No es que sí A mí Lo que me hizo Decidir que Sentirme como en casa Y decir Guau Creo que va a ser La base de mi familia ¿Fue cuando se acompañó a Mercadona? Fue No Fue cuando hicimos El amigo invisible ¡Hala! Sí Nos regalamos Fuimos con los pijamas Fumos en una habitación Cada uno Como despertándonos Como espera la noche de reyes Cada uno Como que buscó Lo que más le gustaba al otro Lo dejamos debajo del árbol Era como todo Como si fuera Tu casa con tus padres Fantasía Pero amigos Pero amigos Que nos conocíamos de tres meses Pero que parecía Que llevamos toda la vida Es que fue antes del canal Fue antes del canal Los blogmas Que para mí fue como Lo natural Y lo guay Claro Porque después Tienes que obligarte Ya a crear Contenido Y Y en principio fue guay En principio fue guay A partir de verano Fue a partir de julio O la cosa Se fue como Para los cerros De A partir de verano Segovia Se fue El calor Escuchame porque Tenemos como 30 vídeos De vlogmas De estos O sea de vlogmas No de Como era Menuditas TV Hay como 30 No no si si Yo lo que lo dije Menuditas era una maravilla Yo no puedo verlo Yo si lo veo como muy triste Y no lo veo Yo lo he visto alguna vez Hace años Yo lo he visto alguna vez Yo confieso que lo he visto Más de una vez Hombre normal Ay no llores Uno de los mejores momentos Para mi también fue Cuando les di el susto En el trastero ¿Cómo que no? Si Yo me fío conmigo Yo estaba dice ¿Tú sabes conmigo loca? Si de aborracha Claro que decías No La rata La rata pariendo Le ha poseído el payaso Oye el payaso El pasado Era muy guay Era llegar a casa Y no sentirte solo Era como tener una familia Y era como Era muy bonito El día a día Menuditas Aunque nos agravara Era muy guay Y era muy guay Porque cada uno Nos aportamos Después secretamente Cosas Rollo Pues Pablo y yo Cuando salimos de fiesta Y tal Pues tiramos nuestras movidas Albert y yo Cuando nos metíamos en la habitación Rafa y yo ¿Qué? A ver En la habitación Seguimos inventando cosas Sí, sí En la habitación En la habitación Significa cuando Cuando nos fumábamos Y decíamos Sí Yo tengo que decir Que aquí Cosas no clavadas Aquí había unos roles Que eran Estos dos Los fiesteros Que se tenían secretos Entre ellos dos Jamás Y jamás los contaban Exacto Ni a la pareja Pero era más Pero nunca fue infidelidad No Pero era más Que tú guardabas secretos de él Yo no me acuerdo Pues voy a decir ahora Su secreto Es que se escapaban por la ventana Solo Sí, es que no se escapaban ¡Uh! 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 Con escalera Sí Bueno ¿Qué? Un beso para ti Allá donde quieras ¡Escalador! Anónimo Vamos a contar la interrogación Vamos a contar la anécdota No, por favor, por favor, no ¡Sí, sí, sí! No hay nombres Sin nombre Por favor Alguien Por eso Yo soy un príncipe Yo soy un príncipe Yo soy un príncipe Ate todo, siempre, always Entonces Yo conocí a una persona A un chico Conocí a muchos chicos Que no Dicen loca Yo conocí a una persona Y nada Entonces esa persona Cuando estuvimos tiempo Pues tomando algo Y la tina y tal Se dormía Se dormía Se dormía A dormir a casa Sí, claro Y en la época Que estaba con Sweet California Tuve un ensayo por la mañana Y Albert entraba más tarde Porque Albert coreografiaba Entonces yo tenía que madrugar antes Y me iba Entonces yo vise a Pablo Ay Yo vise a Albert Y le dije Albert Albert ¡Bajo el lío! Eric me escribió Y me dijo Albert, ¿estás en casa? Que es que resulta que X quiere salir Y yo como había salido El último de casa Había cerrado con llave Y yo estaba trabajando Entonces X Estaba aquí en esta casa Encerrado Y no podía salir Entonces como no podía salir Entonces como no podía salir De golpe me vio un mensaje Por Whatsapp Y me dice X Oye Tus compañeros que se me han cerrado ¿Y qué hago? Tengo que irme Que van a buscar a mis amigos Y no sé qué Porque él no era De la ciudad El brazo Te llamaron a sus amigos Y los amigos Pusieron una escalera Y se tiró Exactamente Y todo el tindario lo vio Sus amigos Bajaron al bar de abajo Y pidieron por favor Unas escaleras Que las montaron así Y por la cocina Como vivimos en un primero Salto 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 Una vergüenza O sea La vergüenza Ya no fue Y ya Lo echó Y de ahí ya No se supo más de X Lo echó de X No, el chico dejó aquí la maleta Luego tengo que venir a por ella Sí, pero dijo Ya nunca más vuelves Sí, ya se fue Jamás Pero yo era muy enfadado Tío, que vergüenza O sea, ninguno Ninguno con el mío Pero es que Este se fue por la puerta grande Sí Pero a ver Como si hubiera estado con mucho O sea, conocí poca gente Escúchame Yo creo que era un moncito ferroche Sí No, en serio Yo conocí muy poca gente Muy poca gente Venga Puedo contar con esta mano Siguiente pregunta Con esta mano No, la verdad es que sí A ver Sí, sí, sí Cinco Está bien Cinco Durante casi dos años Incluso un YouTube Amor Muy famoso Muy famoso No, no, no No, no Sucala, sucala, sucala Sucala Que estaba entrando en cólera Muy famoso Muy famoso A ver, porque también A ver, tú ves influencers Pues hemos contactado con todo el mundo Sí, pero a ver La cosa es que fue el primer día Que estabas aquí en Madrid Sí, el tercero Cuando fue la falla de Urayanes Y vino a darme una sorpresa Por mi cumpleaños Por esa época El tercero Porque fue yo entre el miércoles Y viernes a la cumple de Pablo Pues el viernes fue una fiesta Al segundo día Tercero Fue Fafo Rancho en el Rancho Fue Fafo Rancho en el Rancho La verdad es que yo no me entraba de nada En fin ¿Por qué? Estabas ido Estaba ido Estaba ido Estaba emocionado Yo qué sé Era Madrid Sí, el estasis de Madrid Sí Estaba estasiado Vale Ahora, el peor momento Que recordéis de las menuditas En plan de menuditas ¿Han sido mío viviendo aquí en esta casa? Claro Aquí es distinto De las menuditas Me vas a contar tú ahora No ¿Qué has dicho? Que si el peor momento mío En esta casa No Por eso te digo que aquí ibas a contar No de las menuditas Yo lo digo Yo me acuerdo de uno Para mí fue el peor Fue cuando me cabré con Albert En julio ¿Tú con Eric? No, con Eric no con Albert No, con los dos Yo me cabré con los dos Ah, sí Sí En ocasiones separadas Pero sí Yo recuerdo el tuyo con él Ah, sí? Sí Y con ti No, yo me acuerdo el tuyo con él Fue súper chungo Sí No, con Rafa Yo me acuerdo los otros dos ¿Por qué discutimos? ¿Se puede decir? Hago muy fuerte No, es que no me acuerdo Hago muy fuerte No, no me acuerdo O sea, o sea Hablamos en el Zafax de los días Sin hablarte Fíjate Fíjate que chorrada era Que no me acuerdo Ah, no, no, no Yo te acuerdo un acuerdo Yo sé que me acuerdo de lo mío Que era con Albert Que no me acuerdo Que no me acuerdo Por culpa de vídeos De grabar, eh Imaginaos No, los peores momentos Era de lo mío De acuerdo de discutir Contigo fue un puto vídeo De julio, tío Para el orgullo ¿Cuánto queramos? Que no sé qué ¿Cuánto? Que me has dicho Es que no sabíamos locos, eh Nos cabría Yo me cabré un montón Es que a mí Me quemó mucho Las menuditas Sobre todo porque me coincidió Al poco de empezar Con UiSims Entonces UiSims Ya sabéis que es Estar sentado en una silla Y editar Entonces claro Ahora una horita para grabar No sé qué Ahora hemos hecho el planning De ir a por no sé dónde A grabar Y yo que no tengo tiempo Entonces a partir de ahí Discusiones Yo cero ganas Yo era como súper Yo me encanta organizar Y entonces era como que de golpe Uno no Yo toca ir a la última hora Entonces era como mucha rabia Y tuvimos como una batalla Por el grupo de WhatsApp Y yo estaba con mis amigos Por ahí Despejándome Y me tiró una semana Sin hablarle Sí, eso me suena Lo peor era eso Pones a grabar Y que no cuadrabamos Nunca Y nos enfadábamos Ay, sí Eso era lo peor La verdad es que sí Estabais todos como esperándome Yo pues yo no sé nada Sí, sí, sí Sí Y tú Fue con algo No sé qué fue Hombre, escúchame No fue lo de La noche de miedo Que queríamos hacer Que queríamos un vídeo preparado Y todo Y se fue Y se fue indignado a la habitación Pero yo no me enfadé con el drama Se enfadó conmigo Porque a mí me encanta el miedo El terror y tal Ustedes enfadaste un poco conmigo No, porque me dio realidad Que se enfadaba O sea, yo me enfadé Porque se enfadaba conmigo Lo peor que grabar era Porque era una noticia El caso Lo mejor no se ventó Tía, Pablo ¿No se enfadaba a David? Ya, porque yo era feliz Y siempre estaba trabajando Venía a grabar Venía a dormir Exacto Y siempre estaba fumando Y en el terrazo Lo mejor era a Pili Lo que no ha cambiado El Pablo es que fumaba con un carretero Yo no era igual Pili No Dile algo Sigue conmigo Ah, vale Ah, sí Restitus Vale, sí, sí Con la peli te hablas alguna vez, eh Antes de morirse Vale Voy a decir más cosas Que este vídeo se va a alargar mucho, claro Vale Vale ¿Qué papel tenía cada uno de las menuditas? Alguien de nosotros tiene que decirlo ¿Qué papel tenía cada uno? Sí, qué rol tenía dentro de la menudita No La guapa, guapa Es guapo, ¿no? Ah, no La tonta, la guapa, la guarra y la normal Pero escúchame A ver Hay que decir uno bueno y uno malo de cada uno Venga, va Mira, Pablo Yo he empezado antes ya con lo del X De cada uno lo digo No empieces conmigo A ver, no Tire, tire, tire Se lo va a decir igual Pablo, el bueno y el malo Yo era la circa y la chavacana Yo creo que La chavacana no es exacto No, no es malo Sí, sí, la ha dado, la clavo ya Bueno, chavacana Sí Pero la libertad era él O sea, como la circa La circa Era circo Era la del pueblo Rafa El grintón tiene que ser algo No sé si uno malo Era la Mari Yo Yo era muy gritón La Loki, la Beyoncé, la diva Pero es verdad Que no me ha enfado tanto Como en esta casa O sea, de esto que dices Cuando tienes mucha confianza Que la confianza da asco Pues es verdad que Es verdad que nunca me ha enfado Tanto como con ellos Yo creo que lo bueno sería Energético Porque se levantaba y bailaba O Bipolar Y lo malo era el gritón Y bipolar Yo Bipolar Y guarro de no limpiar No, es verdad La verdad Oye, que venía en mi cara Y cuando cocina Chicos, estate Estate Deciso He cambiado mucho En las convivencias Congelo comida Congelo comida, dices Sí, que antes Si me sobraba tal He echado a la basura Muy bien Soy uno mío Vale, yo A ver El mandón El serio ¿Y eso es malo o bueno? Bueno, depende de cómo lo mires El jefe El jefe Era el jefe ¿Y eso es bueno o malo? Era nuestro líder Pero Uy Pero también era Tenía Era que tenía también iniciativas Para hacer cosas En mi época buena En mi época buena En mi época mala Igual sería como malo El amargao El amargao Sí ¿Verdad? Sí ¿Y tú? ¿Y tú no te lo has dicho tú mismo? ¿Cómo? ¿Por qué no te lo has dicho tú mismo? Yo no me lo he dicho Cada uno se lo ha dicho a sí mismo Bueno, yo no me lo he dicho Y tú era la tonta No Y yo era pues el cookie El mono ¿Pero por qué? Ay, tú no lo crees No Vale, vale, vale Ya está, ya está Es una broma, ¿vale? Sí, es una broma Pero ya Lloramos A ver De los falsos me decían Que era súper mono ¿O no? Chicos, qué daño Lo hicisteis No Pues era gracioso También divertido ¿Qué risa tenías tú? A mí no me hacía gracia Cuando te veía Joder, que tú Cuando te veía tu cara Ya que seas de tu mierda Tenía esta cara bonita Hombre, espontáneo Eras un rato Porque decías cosas Sin sentido Sí, claro Lo malo era Que no sabías hablar Sí, no sabías hablar No sé por qué Lo vocalizas No, no Y que te inventabas palabras Y que se compraba Cubiertos aparte Sí Y tazas Y papel gen Teníamos La vajilla negra Y de repente Un plato Un plato pequeño Un no sé qué Todo rosa Palo Que era suyo Para que nadie Y no se puede tocar Porque es que Rafael Marrano Y es que No era Marrano Era el que menos limpiaba Pero Marrano como tal No era Porque El día de vida A limpiar El día de quiero El día de verdad Te he hecho de menos Yo no he quedado definido ¿Qué soy? El cookie Y no se puede hablar El cookie Y la todo Vale Si tuvierais que elegir a alguien Para vivir Solo a una persona ¿A quién elegiríais? Con Albert Con Albert Con Albert ¿En serio? Sí, sí, sí Convivir Ahora mismo Si le voy a con Albert Yo creo que me hace sentir Como que estoy con mi padre Él prácticamente te está escuchando Y va a estar nardado Ajá Pero en verdad te escucha Y luego Es como No, a ver Claro, es que ahora me habéis puesto En un compromiso Porque tengo que elegir a uno No lo sé Es que Esto parece mentira Y parece que es algo Como por quedar bien Pero es que No, no, no O sea, es que puede elegir A cualquiera O sea, es que no lo sé O sea, para mí era una pregunta Tan difícil Y por eso La apunté Porque dije Es que no sé a quién elegir Y pensé Que me decida a mí O sea, que quien me elige a mí Pues digo yo Pero es que claro Justamente Pablo fuma ¿Qué pasa? A ver, Pablo sonrisas Pero es que con Rafa Tengo más confianza Que con nadie De hecho me fui también a A Nueva York Eso ha pasado ya Ha pasado Pero Eric Ahora está como Actualmente como muy Metido en todo Y le gusta mucho hacer planes Y todo Y puede ser también Y es muy limpio Y es muy limpio Súper limpio Para el compañero de piso Es verdad María Elena puede Mi casa huele A florecillas del campo Sí, porque yo leo gente bonita No, pero es verdad Pero la confianza que tengo Con Rafa No tengo con nadie Así es la vida Oye, porque lo conoce Más años que nosotros También Y nos hemos ido a Joe Widdens Juntos Pero bueno Como con él ya me fui de viaje Y a Pablo le doy picos Igual sería Eric por limpio Por limpio ¡Ale, que empadarse! Estamos de jaja ¿Qué hace? ¿A Eric? No, no Quiero... Y a ver ¿Qué más preguntitas hay? Eeeh... Ah, vale Esta pregunta Esta pregunta nos la manda ¿Este pito? ¿Este pito? ¿Este pito? Esta pregunta nos la manda Eric Torres Y dice ¿Qué hizo que el final fuese tan apoteósico? Pues que cada uno tomamos nuestras vidas separadas Es que es así No hay más ¿Qué fue? Porque ese maricón me dejó y se fue Este no tenía ganas de grabar El otro estaba más tiempo en Barcelona Me quedé aquí más sola con un perro Y el jatamar por culo Que se muera la piel Y ya no hay menudita Así se fue Hay que decir que la... Por resumen La verdad que sí La verdad que sí La verdad que sí Y porque no podía vivir con tantos chelines aquí Que esta casa nunca era Y me tuve que mudar también Chelines es de Zrek Bueno, y tú quieres decir ¿Qué apuntes ibas a hacer? No, eso porque cada uno Emprendimos unas vidas paralelas O sea, paralelas no Al revés Difusas Correcta, correcta No, Rafa está Está correcto No, que en verdad Cada uno empleamos nuestra vida Y nuestras... Estas Y cada uno pues se fue para donde... ¿Dónde sube? Que mandó el destino Y ya está Menos Pablo que se quedó aquí a satanada Saturada Bonita, yo estaba aquí encantado en realidad Yo solo a satanada Alberto puede decir Y de la última Y de la última pregunta ¿El qué? No, no da igual ¿Tú estabas bien solo? Sí Sí, sí No lo estaba Estabas infeliz Porque no estaba yo No, bonita Me hacía la compañía de otras personas ¿Continuamos? Bueno Esas Me callo No Vale Ya está Sí Siguiente pregunta No, tú Tú te quieres saber No, es que iba a decir algo Pero da igual Pero era de Pablo O sea, no era un plan malo tampoco Pero... Tracos sucios Sí Vale Está igual Vamos a dejar ahí No, no, no Tampoco Estaba por sucios Era... Que iba a decir Ah Y la última pregunta es Aunque bueno Ya hemos hecho la compañía en el piso Aunque no tiene nada que ver Vamos a ver la diferencia Si tuvierais que elegir A un novio Dentro de las menuditas Pero que no se pueda tener sexo Porque nos vemos como Barbies Bueno, como un maniquí Pero no, sí Un novio con todo Que sí, todo en sí Explica lo que es Barbie y maniquí Porque la gente a lo mejor dirá Que eso es Pues que Nos imaginamos como un maniquí Yo no me imagino la pizza de Eric Porque me da Asco Para mí tenés la suya Y la suya, la suya Sí, te la pongo en la cara y verás Bueno Bueno Conclusión Si tuviésemos que elegir Se la chupas Igual que yo Si tuvieras que elegir A un novio Entre nosotros ¿Quién sería? Pablo Albert Albert A Rafa Sí 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 Ya Sí, porque se ha ganado algo Mira, es que Pablo Le va mucho la party Y yo no puedo mucho la party Albert Es que es muy sedentario Es muy viajero Y Rafa Creo que es un mix De estas dos cosas Yo tengo ya Mi respuesta pensada ¿Y es? No voy a decir con ninguno Para que eso no os quede bien No, hijo No voy a decir eso Pablo no Porque fuma Muy bien Eso es Porque fuma Y aparte La fiesta Y todo eso Y cada día malo Nada Y después entre estos dos Me decanto Por una persona Por Rafa Cuando tiene los ojos verdes Porque me gusta los ojos claros Me decanto por Rafa Sí O sea, en parte de Rafa Entre tú y yo Pero porque Eric Es muy mono Y todo lo que tú quieras Es un poco mentiroso Sí Es mentirosillo Sí ¿Mentirosillo en qué sentido? Es mentirosillo En la vida en general Y de cual es como las cosas mucho De cual es más Como Diciendo que eres un príncipe Sí Cosas de esas Cosas de esas Que son como realidades Fantasía Y ilusión Pero es mi realidad Que tiene Es mi vida de la vida Sí, sí Pero puede ser Pero no soy mentiroso De que miento a la gente Dicen mentirosillo De que Es exagerado Que de cual a las historias Exacto Y historias amorosas No de la gente Bueno Amorosas y de la vida O sea, yo estoy diciendo Pues Pablo te ha dicho Que no sé qué Pero es como un poco fantasioso Sí Estoy sudando Fantasía Y ilusión No lo sé No lo sé No he entendido ¿Cómo has dicho esto? Bueno, yo la he hablado Como después de las cámaras Eso sí es verdad Pero fantasioso en general Pero pensando en mí Empezando en general No lo sé Entonces A mí Yo prefiero a Rafa Yo creo Aunque bueno Bueno, sí Rafa Sí Y qué más Hay algo que contar Anécdota Planes de futuro Para terminar este vídeo Que va a durar media hora Planes de futuro Planes de futuro ¿Qué es? Yo me dejo Fluir y llevar por la vida Están a punto de llamarte Igual De un cuero No, no te caño la vida Uno de la nada O sea Exacto Es así Y Rafa No, lo mío Yo es que estoy de gira Estoy como trambólico Pero ya me asentaré Me asentaré en Madrid Y estaré con el musical Y proyectos de futuro Que ojalá surjan Bueno, yo en verdad Bueno, yo en verdad Me quiero casar Pero es un futuro muy lejano Ya, no, 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 no tan lejano Pero tienes que ser Ya, es que si no A lo mejor me voy con un jeque Sí O una boda Hombre, hay que decir Yo estoy probando jeques Hay que decir Que esa raza Esa raza te gusta No sabe nadie ¿Y qué pasa? ¿Se puede sacar tu foto o no? ¿Mi foto de Pau? No No, se puede No Nada, que yo Que me he pegado la cara Ya está ¿No lo habéis notado el cambio? Pero no, es que he superado En plan ruido porque ha querido ¿Por eso lo hemos elegido a él? Porque si recordáis En menuditas Me puse verá que es Que es cuando hablaba así ¿Os acordáis? Sí Una semana de bullying Con eso Bueno, me he pegado la boca Porque tenía La mordida mal ya, ¿no? Y me he pegado la boca Que lo puse por Instagram Alguien habrá visto Porque como el Instagram Ahora es una mierda Y no le llega a nadie nada Exacto Y yo le he cuchicheado Porque le he dicho ¿Se puede contar? Porque me enseñó una foto Que la foto La foto me se la pone Pero ¿Tú la has visto? Sí, sí Dale Pau Que la he visto en directo Vale, que se ha parado la cámara ¿Te imagino que no se ha grabado nada? No, sí, sí, sí Que eso Que tenía como La cara así En persona da miedo Escúchame, pero Da mucho miedo Ha sido el peor verano De mi vida Sin duda alguna Con el que Sentía la cara derretida O sea, un triste Pobrecito Y sin comer Y sin bailar Real, lo he visto Y sin follar Obvio No, sí ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tal vez de futuro? ¿Tal vez de futuro? Ahora es Pues nada Sigo con mi compañía Que está en Barcelona Sigo coreografiando Estoy He terminado una gira De la de los The Nighting Y ahora quiero audicionar Otra vez aquí en Madrid Para pues Para trabajar en chis Que venga Y vive con María Reina Y vive con María Reina Te quiero María Pues yo vivo con Aromata Es una pesada Es una pesada Y con un gato Pues saludos Pues ya está todo O sea, mis planes futuros Ya los veréis en el canal O sea, que Si me seguís Claro, para Para que sea Sorpresa Claro, claro Que no sea Porque tampoco tengo nada Pensado en el futuro O sea, que para antes Entonces como Me siguen en el canal Y si lo tienes Exacto Pues yo creo que Ay Seguir a Eric Porque vamos a hacer Muy pronto en su casa Una fiesta Drag Lo win Porque Ah, sí Drag lo queen Drag lo queen Porque es en Halloween Más drag Más un queen Yo vine de Blanca Nieves Y es que no me quiero afeitar Yo vine de Blanca ¿Cuál es? Vamos a ir todos Disfrutados de drag, ¿no? Yo Blanca Nieves No, yo A ver Vamos a hacer una fiesta drag En su casa Porque ahora de repente Es fan de los drags Sí No De repente Sí, es muy de repente Sí Como dice RuPaul Cuando Cuando llama la chica Dice Good luck And don't care No Cuando la llama Ah, ah El mensaje este Sí Hey, are you with me? Vamos a inventar A ver Aquí ya es la Chanel Dice que La Chanel Me tienes que habitar Esas barbas, eh Que árabe Lo que diga la Chanel Bueno, va Que nos despedimos, ¿no? Sí Venga, va Pues Las Meloditas se despiden Cantamos una última vez De la canción Sin que ya no están aquí Ah, era el Hello, good, vaya a Dios Uh Ah, vale, pues Venga Pablo, te damos los honores Dejamos que no los honores Acércate un poquito ¿Ten que cantar? No, el hello, good, vaya a Dios Venga, aquí no Ah, venga Acérdate un poco más ¿Sí? Queda así Ah, vale Ya lo digo ¿Y un huy a su ira también o no? Sí Vale Hello, good, vaya a Dios Uh Y el huy Uno Dos Dos Ay, chico, cuánto tiempo Ay, pero sí que me caigo Me mato Espera, espera, espera Espera, espera ¡Ah! ¡El foco, Mari! Ya está, ya está Se ha quedado la cámara, ¿no? ¿Eh? Eric va más maquillado Hostia Con la gafa de esa del sol Venga, one, two, three Toma uva Que va a durar cinco horas Sí, toma uva, dice Uno, dos Ahí Uno, dos Y te dices Uuuuuy Y no me llaman Del curro Bye bye Pobrecito Cuando tú quieras